tenemos el placer de tener hoy con nosotros a cristian varela buenos días cristian buenos días y antes de nada darte las gracias por estar aquí con nosotros es la segunda vez que nos visitas por los cursos de dj avanzado que estás impartiendo aquí en tenor room y poca presentación más bueno un placer estar aquí con vosotros qué tal te has encontrado este grupo pues con mucho nivel la verdad hemos ido súper rápido ha sido un grupo que ha aprendido muy bien muy rápido al final prácticamente ha sido quitarles manías y enseñarles un poco mi manera de estructurar las mezclas y luego mucha técnica de dónde sacas la energía y la motivación para después de atravesar medio mundo venirte aquí casi sin dormir tirarte una semana entera cuando podrías estar en tu casa tranquilamente descansando a ver yo creo que es pasión no me gusta muchísimo enseñar y la docencia siempre se me ha dado muy bien porque siempre intento meterme un poco en la cabeza de los alumnos y ver qué que fallos tienen qué es lo que no entienden y poco a poco ir corrigiendo todos esos fallos y que acaben preparados para cualquier tipo de festival o club y en qué momento decides que dar estos cursos de dj avanzado hace muchos años yo creo que en el 94 95 que nosotros teníamos la tienda de vinilos frenetic en madrid mi hermano y yo y los yo las primeras giras que hacía era por bélgica por francia y uno de los promotores franceses en toulouse tenían como una especie de escuela pequeñita para enseñar a pinchar y claro me sorprendió porque digo y cómo enseñan a pinchar si esto es un poco autodidacta no imagínate a principios de los 90 teníamos que aprender nosotros sí o sí y entonces ya había un poco el funcionamiento de los cursos me pareció muy interesante y los 100 los implante en mí en mi tienda en unos estudios que teníamos abajo pero en plan clases particulares sólo a un alumno y vi que se me daba bien enseñar y me empezó a gustar mucho a partir de ahí luego ya abrimos una escuela allí y luego ya me ficharon en academias pues como el ceb el ces luego en point blank en londres en eumes es meninte de estado dando clases en mogollón de sitios y cada año que he ido dando más clases me ha ido gustando más porque para mí es una satisfacción tremenda ver cómo el alumno va va mejorando va pillando todo y cómo consigo que pues eso que acaben pinchando con cuatro platos manejando todo perfectamente para mí es un me siento muy orgulloso de los alumnos cuando veo que aprenden así los cursos los divides en cinco días como estructuras cada día el curso bueno el primer día es un poco una prueba de qué nivel tiene cada uno ahí yo voy apuntando las necesidades o las manías o lo que tiene cada alumno y aunque sean grupos de 10 sí que le dedico un tiempo a cada uno como si fueran una especie de clases particulares pero con 10 alumnos juntos y ya es trabajar sobre cada uno e ir mejorando luego si es verdad que entre entre todos los alumnos ellos se van también se van enseñando cosas y yo muchas veces aprendo cosas también de los alumnos entonces la estructura es esa luego primero les enseño a manejar bien los tres platos y luego les voy metiendo dificultad en los ejercicios luego ya la teoría pues la tocamos muy poquito porque ahí ya les doy todo lo que es la historia de la electrónica de donde viene todos los estilos y demás luego hay un día que está especializado en record box y otro día que es un poco verlo de la tabla camelot y todo esto entonces la estructura sobre todo es cada día ponerles más dificultad más dificultad siempre yo ayudándoles mucho pero ya los dos últimos días es como que yo ya dejó de ayudarles y ya tiene que ir todo solo es como lo de las bicis con las dos rueditas el primero lo he quitado uno y luego lo he quitado otra y ya tienen que ir ellos solos cómo ves la evolución de los alumnos cuando llegan el día 1 a cuando terminas el curso cómo vas viviendo tú esa evolución pues es total porque el primer día cuando les digo que les voy a poner a pinchar con cuatro platos y que se va a ser una especie de ejercicio digamos de pesas para que levanten mucho peso y luego ya cuando pinchen con dos o tres platos que les sea mucho más fácil no me miran con cara como de sí hombre cuatro platos y cuando ven que al tercer día están con cuatro platos sufren mucho porque hay que es mucha información hay que estar pendiente de muchas cosas pero el sistema y la estructura que yo les voy enseñando lo pillan enseguida y cuando lo aplican se dan cuenta de que se puede o sea no es tan complicado este curso para que para quien va enfocado que qué nivel tienes que tener para sacar el máximo rendimiento a este curso porque puede ser que alguien crea que no tiene el nivel suficiente y no se apunte porque es que nuestros unos para mí o al revés alguien que tengamos años pinchando y ahora es que yo ya sé no me hace falta esto entonces qué nivel tiene tiene que tener alguien para apuntarse a este curso yo creo que con un nivel medio alto es suficiente hay mucha gente que ya muchos alumnos incluso gente ya profesional que se dedica a esto desde hace años tienen muy buena técnica pero quieren depurar la y quieren aprender un poco la estructura que tengo yo a la hora de pinchar con cuatro o incluso ahora el show que hago con seis y enseguida lo entienden no porque al final intento explicarle a los alumnos cómo funciona mi cabeza cuando estoy pinchando y esa manera de ver la música es como que les abre mucho las miras porque no es una forma de poner discos es una forma de ir creando un tema con con discos con tracks ya hechos y va por elementos cuando les explico toda esta estructura y lo ven desde ese punto de vista es como que se les abre un mundo nuevo de posibilidades y ahí es cuando ya necesitan utilizar tres o cuatro platos cuál es el error más común que ves en tus alumnos hay varios el primero son las correcciones por inercia es decir la mezcla va bien y la corrigen y entonces se descoloca y tienen que volver a corregir eso es una manía muy común otra es el tema de las ecualizaciones y saturar un poco la mesa y no controlar bien los volúmenes otra manía es el tema de la estructuración de las mezclas claro al principio del curso hay mucha gente que mezcla por ejemplo melodía con melodía o vocal con melodía o mucha información en frecuencias de medios y agudos y al final cuando yo explico que es como producir un tema no sea tienes que escoger muy bien los elementos que vas a utilizar para hacer un tema una producción porque si no va a sonar todo mal y a la hora de pinchar es lo mismo cuando se seleccionan los temas que vas a poner la selección es muy importante y muchas veces esa manía o ese fallo que tienen es que la selección no es buena y entonces hay un jaleo hay de de vocales de melodías de percusiones de cosas que no se entiende bien ni con dos platos entonces es imposible poner tres o cuatro esas son las manías más frecuentes eso a nivel cdj y a nivel vinilo es un poco parecido hay muchas veces que no dejan que la música fluya y están todo el rato corrigiendo y yo con él con los años con el tiempo me he dado cuenta de que hay muchas veces que con los platos esa pequeña oscilación que es debida a los imanes del propio plato no voy a decir marca que ahora hay varias marcas la mezcla parece que se va entonces tiendes a ir a corregir pero es que no se va es que oscila un poco y vuelve otra vez y se queda la mezcla eso es súper importante dejar fluir la mezcla y si vemos que llevamos un minuto con los dos temas mezclados y no se va nada no no corrijas entonces esa es una manía muy común también a ti personalmente que te aporta este curso a mí me aporta muchísima satisfacción porque me gusta muchísimo todo el conocimiento que yo tengo después de casi 33 años de carrera podérselo aplicar a artistas a de jockeys que ya están trabajando profesionalmente y que a ellos les ayuda a mejorar sobre todo hay una parte del curso que es muy importante que es la psicología en cabina la confianza y la seguridad cuando tú adquieres una técnica muy depurada te da una seguridad y una confianza en cabina que luego en el escenario se nota muchísimo se nota mucho cuando un artista está tocando y está disfrutando y cuando un artista está un poco inseguro muy nervioso y todo esto te lo te lo da no solamente la práctica y los años sino la técnica cuando tienes una técnica muy depurada te da una tranquilidad total en cabina tú eres consciente de lo que significa para cualquier dicho que tenerte una semana para poder compartir una semana de tus conocimientos al principio no lo era pero luego ya hablando con muchos alumnos es es como que para muchos es un sueño el estar en una cabina con un artista que a lo mejor es un referente de ellos pero es que además no solamente están compartiendo cinco días que es una experiencia bonita sino que además están adquiriendo todos mis conocimientos y además es que muchas veces de cachondeo me dicen venga pero seguro que hay algo que te guardas que no nos enseñas no no de verdad o sea yo enseño absolutamente todo lo que sé y luego cada uno que lo aplique a su forma porque al final es la todo lo artístico es muy personal cada uno le tiene que dar su su toque su originalidad y su personalidad no al final yo lo que enseño es un sistema que luego se puede practicar en casa y a mí no me necesitan para nada y al final con ese sistema adquieren una técnica súper depurada cuando termina el curso que se sabe qué sensación te llevas pues que ha pasado volando que me llevo un grupo de amigos y de compañeros muy entrañable y al final es casi se nos saltan las lágrimas a todos en plan de ya se ha terminado ya ha pasado una semana no puede ser entonces es una sensación muy bonita porque además yo veo cuando el alumno sale contento disfruta del curso y gracias a dios de momento no ha habido un solo curso o un solo alumno que me haya dicho oye es que no no he terminado de aprender lo que yo quería generalmente todos quedan muy contentos cristian cambiando un poco de tema dejando el curso ya un poco de lado qué diferencia hay normalmente entre un life y un dj set a ver al final es las máquinas que utilizamos no porque para mí un dj set es como un life en el que yo utilizo elementos con cada plato y voy creando un tema y un life es lo mismo pero en el que tú tienes que crear ese tema desde cero y tienes que saber muy bien qué máquinas vas a utilizar como como las vas a utilizar y ahí sí que necesitas no tanta improvisación necesitas un 50% de preparación de los temas que vas a tocar y luego si un 50 de improvisación en cómo vas creando los temas y cómo vas haciendo las capas y todo y todo el todo el proceso no es muy importante también conocerse muy bien las máquinas al final un cd o un plato siempre es lo mismo es muy parecido y en un life tienes que conocer bien los sintetizadores las cajas de ritmos los secuenciadores y tener muy claro cómo lo vas a hacer y qué es lo que vas a hacer es es otro punto de vista es igual que producir un tema o pinchar es parecido pero no es lo mismo en un live le puedes dar la misma intensidad al set que con los cj sí incluso más porque al final ahí es todo más hecho a medida no al final a una a cada máquina le puedes sacar muchísimas cosas que a un cd a lo mejor con un tema sonando no puedes porque ahí lo que puedes es ecualizar meter efectos y poco más no en una máquina le puedes sacar todo lo que quieras entonces es mucho más ilimitado a nivel creativo cuando tocas con máquinas cuando haces un live los temas ya los llevas o esto de improvisación es 50 50 al final llevas una estructura de los temas más o menos que vas a tocar pero tú luego los temas los vas creando y desarrollando de una manera un poco más freestyle no es lo bonito de un live que de repente estás metiendo una secuencia de bajos y en pleno directo dices oye si le meto ahora la secuencia de bajos del primer tema que he tocado y los mezclo y de repente le meto una percu que no tengo planeada ponerla hasta el final pero luego la vuelvo a enganchar es como que va fusionando unos temas con otros pero como cada tema tiene yo que sé 10 capas puedes ir utilizando esas capas en otro tema de antes otro de después entonces yo creo en mi forma de hacer los lives es un 50 50 si es verdad que hay muchos directos que van súper preparados y no se salen del guión pero bueno a mí siempre me ha gustado mucho improvisar tanto en cabina como en un live para cuando otro vale life pronto pronto yo creo que el bare life cuando lo saqué estaba un poco adelantado a su a su época no porque cuando empecé con bare life era una manera de hacer un directo pero de una manera muy distinta con pantallas táctiles prácticamente todo improvisado y la gente tampoco se daba mucho cuenta de lo que yo estaba haciendo ahora como hay muchísimo más conocimiento en el campo de producción pues ya cuando haces un live ya todo el mundo ve lo que estás haciendo cómo vas creando las capas y qué es lo que estás haciendo no porque para mí es muy importante que en un live la gente vea lo que haces no me vale un live donde solamente ves un tío que no ves lo que está haciendo ves que está haciendo algo pero no entiendes incluso podría llevarlo grabado y nadie se daría cuenta no entonces es muy importante es como cuando ves vas a ver una banda de rock ves que el bajo está tocando el bajo el batería está tocando el cantante está cantando ves lo que está ocurriendo y qué es lo que está haciendo cada uno no entonces para mí un live es eso que la gente pueda ver cómo estás desarrollando la canción o cómo estás haciendo todo y en la época que yo saqué bare life claro era complicado porque yo iba disparando todo con pantallas táctiles metiendo canales disparando secuencias desde por ejemplo un push o de repente metiendo una secuencia desde un sintetizador y variando toda la secuencia entonces claro la gente veía cosas pero no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando ahora gracias a dios el público ya tiene muchísimo conocimiento de lo que está ocurriendo y lo mismo con los de jockeys poco a poco la gente ya se va dando cuenta quién está trabajando y sudando la gota gorda y quién no aunque todavía falta harían falta muchas cámaras en las cabinas para que vean quién realmente está trabajando y quién no pero bueno poco a poco yo eso se lo dejo al tiempo 6 pero vergen al no hacer un set con seis platos hacer un set con seis platos que tengas cuatro canales arriba que suene bien como como planifica si ejecutas eso bueno eso fue un autorreto no en plan de con cuatro platos mola mucho porque puedes ir haciendo creando cosas muy muy chulas incluso cosas que no te esperas que empiezan a salir y es alucinante dije bueno pues como esto va en concepto de live pero en vez de con máquinas con platos dije vamos a incorporar dos canales más en dos canales más pueden ir atmósferas efectos vocales lo que sea y al principio como yo noté con cuatro platos si tengo una estructura y un sistema no pero con seis al principio era un poco todo aleatorio y no tenía un orden ni una estructura entonces claro había que estar tan concentrado en que los seis platos fuesen perfectos y ahí sí que como toques uno que no es o te despistes un poco puedes descuadrar absolutamente toda la mezcla porque todo va encadenado y ahí sí que no hay sincronía y nada eso es todo manual entonces al principio me costaba muchísimo los los primeros 10 15 minutos me explotaba la cabeza y ya tenía que bajar y decir venga relájate cómo podemos solucionar esto que me ha pasado con este plato y esto venga vamos a hacer que por ejemplo lo voy haciendo por elementos pues todas las percusiones las voy a utilizar en el plato 5 y el 6 esos dos platos van a ser sólo percusiones el 3 y el 4 van a ser todo bases y el 1 y el 2 van a ser yo que sé secuencias de ácidos atmósferas o lo que sea ir combinándolos hasta el punto que me tuve que poner cada dos pistas por colores para que cuando tú estás corrigiendo un plato yo cuando voy haciendo correcciones bajo un poquito el canal corrijo y vuelvo a subir para no bajar el canal incorrecto me ponía pegatas de los dos primeros canales en rojo los dos primeros en azul o sea los dos segundos azul y los dos últimos en amarillo entonces yo ya sé que si se me está yendo una de las percusiones es uno de los dos del final entonces bajo bajo corrijo corrijo pero claro todo eso es cuestión de segundos y ya conseguí tocar más de media hora practicando y practicando ya conseguí casi hacer una hora y al final ya empezó la gira con seis platos y dije bueno voy a intentar hacer una hora si puedo alargarlo un poquito más lo alargo y ya empecé a ver que ya era capaz de tocar una hora con sea una hora y media con los seis platos que no necesariamente tiene que haber todo el rato seis no al final es como si estuvieras creando un tema con que haya tres cuatro modificas uno metes otro vas quitando otro metes otro es que siempre vayan pasando cosas no y al final ya conseguir hacer una hora y media pero claro en esa hora y media también tienes que tener una estructura y un planteamiento en el que tu cerebro tenga momentos de descanso en esos momentos de descanso pues dejas tres o incluso dos vas metiendo otro te vas preparando otro y al final a base de repetir repetir y practicar lo puedes hacer pero es muy 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 complicado muy complicado pero cómo haces para que suene redondo suene limpio parezca que sólo hay un tema la selección es vital es eso yo en todos los cursos enseño que la selección tiene que ser exhaustiva y si vamos a ir creando vamos a ir pinchando con elementos todos los temas que tengamos como bases hay que escogerlos muy bien que no tengan mucha información de medios y agudos que sean sólo bases el típico bombo bajo que es un tema todo el rato prácticamente igual solamente tiene bombo bajo lo mismo con las percus lo mismo con las líneas de ácidos y luego también es muy importante en la ecualización dejar que cada tema solamente esté sonando lo que queremos que suene por eso me gusta mucho por ejemplo la model one porque en la model one yo puedo con el barrido de frecuencias yo puedo darle enfatizar o eliminar las frecuencias exactamente que yo quiero entonces habrá un tema que la percus solamente esté sonando la percus es decir toda la sección de bombo bajo o incluso de agudos va a estar recortada no va a estar sonando sólo va a estar la percus esa frecuencia la tenemos cubierta con un canal y el canal de al lado sería para modificar una percus por otra lo mismo con las bases y lo mismo con todo lo que vayamos utilizando entonces vamos rellenando el puzzle a nivel frecuencias de tal forma que todo suena bien todo suena bonito es muy importante la ecu y luego los niveles de cada cosa es como si estuviéramos mezclando un en un tema que estamos produciendo no el bombo no puede estar demasiado bajo alto ni el bajo demasiado bajo que no se oiga tiene que estar todo muy bien nivelado entonces por eso es muy importante tener una buena mesa con seis canales en la que tú puedas ir como si fuera cirugía puedas ir modificando las frecuencias muy detalladamente actualmente hay algún diseño que que te sorprenda y no cuando haces un back to back quien organiza eso el promotor los jockeys tiene organización normalmente el promotor pues lo pide no sabe que por ejemplo yo tengo muy buena afinidad o con penetración con otro artista y es un buen reclamo no un back to back y lo bueno es que los con los artistas que yo suelo tocar en back to back ya nos conocemos de sobra sabemos qué forma de pinchar tenemos y ni practicamos ni nada es un poco llevar una selección de música que no coincidan los temas suyos con los míos y eso ya es totalmente improvisación y disfrute lo más bonito es que es disfrute porque cada artista tenemos nuestra nuestra personalidad y nuestras cosas creativas buenas entonces yo cuando toco con alguien sé que él va a tirar por un poco por esa línea musical entonces digo venga pues yo lo que lo que más o menos sé que él no va a tocar yo lo voy a tocar y así todo encaja muy bien y luego está la parte de estructural de los compases que yo sé que cuando yo tengo el bombo puesto sé que tengo que esperar a que el otro artista empieza a mezclar y entonces ya quito bombo el otro artista da bombo tiene que haber cierta sincronización y tener unas señales entre nosotros para saber que ahora te toca a ti ahora me toca a mí y un poco tener ese orden pero es que es una pasada qué opinas de los ser grabados en los festivales te refieres a un dj que lleva ya todo grabado para mí es una aberración pues como un playback no sea no no dice el dj ok no puede disfrutar de la sesión porque no está haciendo nada y al final un playback a ver si tienes un día que vienes de gira estás malo lo que sea lo puedo entender no que pongan un playback que hagan que están pinchando pero tiene que ser aburridísimo y frustrante no llegar a casa y decir es que en realidad no he hecho nada lo he preparado todo en el estudio y ya está no a mí eso me parece una aberración es para mí es un playback nada más black code experiments que nos ofrece bueno black code es fue un sello que cree en plan experimental pues para hacer cosas raras no era para vista para pista era para escuchar para pues un tecno o un electro así muy experimental pero al final con el tiempo empezó a gustar empezó a gustar y se empezó a utilizar para pista y al final actualmente pues black code es es un sello de tecno que yo creo que es un referente no porque yo este sello lo cree lo cree en el 2001 y a día de hoy bogollón de productores me mandan demos mucha gente quiere sacar en black codes y además tiene ese perfil y ese toque no es oscuridad es underground ese experimento porque mucha gente confunde lo que es la música oscura con lo que es la música underground no tiene nada que ver el underground recoge recoge la música oscura pero recoge también la música experimental recoge muchos estilos y black codes es un sello underground no es oscuro no tiene nada que ver te puedes encontrar cosas muy oscuras o cosas muy experimentales o incluso cosas muy hard group pero siempre con un toque underground no comercial o sea black codes es anticomercial totalmente y ahora mismo pues para mí es como un bebé que ya ya es adulto y qué es actualmente de frenetic y pornográfica bueno pornográfica lo tenemos parado porque hicimos un cambio de distribuidora y como es un catálogo tan amplio es es un proceso largo cambiar todo un catálogo de una distribuidora ya es tema burocrático papeleos y hay que ir cambiando todas las referencias una por una en un principio cuando llegas con ese tocho de catálogo y tal te dicen a ver nosotros te podemos coger las referencias más importantes pero no podemos pillarte yo que sé 200 referencias que cada referencia tiene cuatro tracks y todo eso meterlo track por track metadata por metadata el tema de autores tema de copyright de editoria o sea es que es un movidón entonces pornográfica ahora está en proceso de cambio de una distribuidora a otra pero en cuanto ya esté en la distribuidora nueva empezamos de nuevo otra vez de hecho es que me siguen mandando un montón de demos de ese rollo más pornográfica es más hard group no es comercial pero es más popular no no es como black codes que es como más experimental y lo sacaremos por supuesto empezaremos de nuevo con el sello cuando ya esté todo en la nueva distribuidora notas que el público actual ha cambiado al de antes a ver yo creo que el público no es el que cambia somos nosotros y la forma en la que vemos al público si es verdad que antiguamente el público era más reducido ahora el público tanto del techno como de cualquier estilo de electrónica es masivo entonces claro hay una nueva generación de chavales que les encanta el hard techno y por lógica en dos años les encantará el techno está todo el público de nuestra generación hay un público intermedio y cada uno vive la música de una manera en concreto no pero es verdad que antiguamente como era un público más reducido el público iba a escuchar una música muy determinada y a un artista muy determinado actualmente como el público es tan masivo pues quiere escuchar más artistas y a muchos les van a ver por el show y todo el tinglao que montan que también se le ocurran muchísimo y a otros van a escucharles esencialmente el estilo de música que tienen y como pinchan que eso es también muy importante entonces a mí me gusta mucho porque esa mezcla de públicos distintos se van enseñando unos a otros las cosas que les gustan y las que no les gustan de hecho vemos muchos comentarios en facebook o en instagram o en las redes donde dicen pero es que este artista tal no sé qué y enseguida viene alguien de otra generación y les dice ya pero este artista si te fijas no hace esto no hace lo otro si tiene esto muy bien muy trabajado pero falta tal y tú en las propias redes ves como unas generaciones van aprendiendo de otras y son muy bonito también actualmente hay muchos festivales por todos los lados y cuál es tu número uno tu favorito a ver internacional yo creo que awakening awakening es un festival casi al cien por cien basado en el tecno no sí que tiene un montón de estilos ahí love tecno me gustaba mucho porque era prácticamente solo tecno ahora ya es distinto time world es un buen festival y festivales nacionales sin duda aqua sella aqua sella porque yo he visto todo el proceso de los inicios hasta ahora y es que ahora es un festival perfecto o sea todo está cuidado al detalle los accesos los camerinos de los artistas hasta el camping el camping como es en asturias llueve mucho lo tienen cubierto o sea lo tienen todo al detalle y para mí es uno de mis festivales favoritos qué pasó con electro sonic bueno electro sonic al final fue un problema de burocrático era un festival que se hacía en un sitio muy bonito cada año nos cambiaban de sitio porque cuando no teníamos quejas de los vecinos de los vecinos teníamos quejas de no sé quién cuando no tal al final la política quieren quedar bien con con él con la gente que les vota por decirlo de alguna manera y se olvidan un poco del tema cultural al final que compensa más tener contento a un bloco de vecinos o que realmente se haga un festival en una ciudad donde durante esos dos o tres días van a estar llenos los hoteles los restaurantes los taxistas no van a parar de trabajar y hay mucha gente que a lo mejor no tenían en el mapa esa ciudad gente del extranjero porque venía mucha gente de francia de bélgica de alemania no conocían cierta ciudad y de repente ya conocen esa ciudad y ya no sólo visitan esa ciudad por el festival sino que a lo mejor luego se cogen unas vacaciones en verano y se vienen dos semanas aunque no haya festival los políticos se olvidan un poco de eso quieren quedar bien con el contribuyente por decirlo de alguna manera y al final los que nos estamos arriesgando todo nuestro dinero de nuestro bolsillo para crear algo así nos están dificultando un poco a la hora de si si tú tienes unos accesos y unas cosas preparadas para un sitio en determinado y al año siguiente te lo cambian otra vez de sitio tienes que volver a empezar desde cero no entonces pues bueno intentamos llegar a un acuerdo con alcaldía de dejarnos este sitio no nos mováis más se intentó no se consiguió y ya tuvimos que mover el festival a otra ciudad donde nos dejase en un sitio fijo no que esto fue electro beats que pasó con electro beats ahí ya no fue un problema político porque allí sí que nos trataron súper bien todo iba genial pero el que nos alquilaba los terrenos donde lo hacíamos vio que de 20.000 personas metíamos 50.000 de 50.000 metíamos 80.000 y ya nos querían cobrar más de alquiler y como a nosotros sinceramente nos da igual hacerlo en un sitio que en otro que tal dijimos así que ahora tú vas de listo pues te has quedado sin festival una lástima porque toda la gente que iba a electro beats incluso los políticos de allí muchas veces nos preguntan oye porque no volvéis a hacer el festival porque es muy positivo para una ciudad de hecho ahora ya se está poniendo de moda que cada ciudad tenga su festival entonces es como que al final nos están dando la razón pero es muy complicado porque se tienen que alinear muchas cosas tiene que funcionar todo muy bien y luego un festival se consolida con muchos años y si no te lo ponen fácil para que ese festival dure muchos años es mejor no hacerlo qué ha pasado en 2007 y 2013 que hiciste para ser el mejor dicho que internet del mundo de tecno no lo sé la verdad es que no lo sé simplemente ser yo mismo intentar mejorarme a mí cada año me auto analizó muchísimo las sesiones me sigo viendo mis vídeos me escucho todo veo que posible fallo he podido cometer expresión corporal importantísimo psicología en cabina a veces nos olvidamos estamos muy metidos en nuestra música y nos olvidamos de la pista hay que estar siempre con la pista analizar cada minuto no sé hacer mi trabajo y al final mis propios compañeros y el propio sector fueron los que dijeron este es este es el mejor que hay ahora mismo eso te va a preguntar quién de quién lo decide eso lo decide el sector de todos los profesionales que trabajan en el sector y mis propios compañeros son los que deciden por votación también el público lógicamente pero lo bueno es que los los premios que me he llevado al mejor de yokey del mundo el 50% lo decide y lo votan el sector profesional y el otro 50% lo vota la audiencia y para mí fue una pasada porque no me lo esperaba porque además los nominados los nominados éramos artistas muy potentes entonces se lo podía llevar cualquiera y estaría bien no porque estamos al nivel todos pero cuando me lo llevé yo fue como anda pues mira no me lo esperaba no me lo esperaba de dónde sacas el tiempo para producir después de tanto gol o de tanto viaje si tienes un buen organigrama y una buena estructura de trabajo y una disciplina al final tienes tiempo para todo es más cuanto más orden tienes más tiempo te da y es un poco lo que yo intento transmitir a los alumnos si tú tienes un orden en tu cabeza de los compases de la estructura de cómo va a seguir metiendo y tal te da tiempo hasta a pensar en creatividad y esto es lo mismo y cuando decides que un tema está acabado dices ya lo tengo pues cuando yo creo que ya transmite lo que yo quiero es verdad que muchas veces menos es más pero ojo tampoco nos pasemos no hagamos un tema que tiene tres canales a ver si me entiendes está bien también crear capas y que vayan entrando y saliendo capas para que el tema vaya transmitiendo en cada momento lo que queremos eso es muy importante yo cuando veo que el tema ya me emociona que ya dices siento las el hormigueo es en el estómago digo ya está ya lo tengo se le podrían añadir muchas más cosas pero a lo mejor cuando le empiezas a añadir más cosas yo lo salvo como otro proyecto le quito cosas al tema anterior y dejo las cosas nuevas en el nuevo tema y lo voy transformando en un en un tema nuevo entonces a lo mejor de un tema original me salen dos nuevos pero precisamente por eso porque no le quiero añadir más cosas y ya las cosas que me está que quiero yo poner digo no pero eso llévatelo a otro tema y empiezo a crear otro tema con es con esas cosas qué importante qué importancia o qué importante es rodearte de buena compañía tienes buena gente en tu equipo es vital porque si no la tienes te chupa la energía y trabajas diez veces más teniendo 50 veces menos de resultados o sea el equipo es vital el equipo tiene que ser como parte de ti como si en vez de dos manos tuvieras 15 porque todo sale mucho más mucho más fácil más rápido y con el triple de efectividad o sea el equipo es vital es como un equipo de fútbol cada uno tiene su función pero luego el engranaje tiene que ir perfecto si todo eso funciona y es complicadísimo rodearte de un buen equipo y conseguir la gente que cada uno tenga su función y que nadie se quiera meter en la función del otro y que todo vaya el engranaje funcione es muy difícil a mí me ha costado años pero años y ya por fin tengo el equipo que yo sin con el que yo siempre he soñado en estos más de 30 años me imagino que te habrá pasado estar en un equipo que no que veías que no no sí y al final mucha gente se acerca a ti para llamémoslo aprender o tal pero luego cada uno tiene su ego quiere montarse su propia historia y eso lo he tenido a lo largo de yo que sé 15 años ha venido gente ha aprendido de mí y se ha querido montar su historia también lo entiendo o sea hay gente que bueno que no quiere formar parte de un equipo quiere formarse su propio equipo y eso está muy bien siempre y cuando lo hagan de una manera elegante diplomática y que te digan oye que mira yo pienso esto quiero hacer esto tal no que te pidan permiso pero que por lo menos te lo consulten no que a tus espaldas vayan y de esto he tenido y artistas a los que he ayudado en sus carreras y luego no te han dado ni las gracias no te digo miles pero sí te puedo decir cientos de gente que has ayudado que tal que no sé qué y luego no te han dado ni las gracias me da igual yo soy como soy ayudo a la gente y cada uno ya que haga lo que quiera pero afortunadamente ahora tengo un equipo que ha sabido valorar todo esto y que no sólo no se quieren montar su película sino que lo que quieren es seguir conmigo y seguir como equipo y eso es es muy bonito es súper importante cuánto sacrificas por este estilo de vida cuántas navidades te has perdido cuántos cumpleaños prácticamente todos o sea ha habido veces que no me acuerdo ni de mi cumplea hasta que no me dicen oye que acuérdate me recuerdan los cumples de todo el mundo acuérdate que es el cumple de tal que de qué tal oye que la semana que viene es tu cumple la gente de mi familia ya me conoce entonces me avisan oye que vamos a hacer por tu cumple y ostras es verdad que mi cumple la semana que viene sacrificar muchas cosas no pero al final la gente que te quiere y que te apoya ya saben cómo funciona esto y son los primeros bueno desde mi mujer hasta mi familia que muchas veces me tiró dos semanas sin llamar a nadie o sin escribir y lo entienden perfectamente y de repente recibo el mensaje de que cómo vas que tal la gira no sé que cuando vienes por madrid al final todo eso es un sacrificio pero la gente que te quiere y que está contigo ya sabe cómo es tu vida y y son los primeros que lo respetan y lo aceptan es cierto que vendiste tu coche para comprar una mesa de estudio bueno he vendido mira cuando me fui a vivir a londres vendí todo vendí el estudio entero pero un estudio muy potente mi coche el de mi mujer y todo pero gracias a eso pues llevo ya casi ocho años viviendo en inglaterra y súper contento ya tengo el estudio allí tengo la radio lo tengo todo y estoy súper contento te has planteado alguna vez decir hasta aquí no es que es imposible es como yo que sé renunciar a un brazo que ya forma parte de mi vida entonces sí es verdad que pues que cada vez te vas dedicando a otras cosas que cuando yo tenga 70 tacos y a lo mejor ya no me pueda subir a un escenario porque estoy muy cansado o quiero hacer ciertos bolos o cosas muy específicas pues dedicarle más tiempo a lo mejor a los conciertos o al estudio o hacer bandas sonoras de pelis pero siempre voy a estar ahí en él en la historia no próximos proyectos que tienes en mente muchos el nuevo álbum de música ambient lo del sinfónico que ya por fin parece que le vamos a dar un poco de salida todas las remezclas en el sello de en black codes en otros sellos que me están pidiendo remezclas nuevos lanzamientos ahora saco otro sello con mi querido amigo y casi hermano marco baile y yo que sé acá acabamos de sacar en el sello de juliet fox con audio clinic que además también ha estado aquí en el curso las giras y un montón de cosas cuéntame algo de tu proyecto sinfónico bueno el sinfónico es un proyecto que yo hice en el año 2002 2003 no había nada de sinfónico con electrónica y bueno iba a estar subvencionado por una marca muy importante lo íbamos a hacer en el palacio de congresos de oviedo y ya estaba prácticamente para estrenar hasta que de repente uno de los expulsos principales decidió que prefería invertir el dinero en fórmula 1 lo cual entiendo perfectamente se quedó en el proyecto en el cajón y hasta día de hoy pues ahí está luego han ido sacando proyectos muy parecidos otros artistas y tal que no son muy lo que yo quiero hacer pero si es verdad que ahora mismo pues tengo que adaptarlo un poco a los tiempos de ahora y llevarlo al escenario pues requiere de otro tipo de espectáculo otro tipo de show y un montón de cosas que cuando estén preparadas pues ya empezaremos a hacer una gira y a preparar una gira pues cristian para acabar el próximo curso tenemos del 3 al 7 de marzo que volvemos a tener aquí y nada muchísimas gracias por estar con nosotros por esta entrevista y nos vemos en marzo nos vemos en marzo y os esperamos a todos